Muy buenas, ¿qué tal? Sean bienvenidos a una ocasión más a Red Verde y sean bienvenidos a un nuevo vídeo acerca de esta semana de la Copa Princesa No soy un tanto sucio, voy vestido igual porque estamos grabando los vídeos prácticamente seguidos Pero bueno, es momento de hablar de la agenda que vamos a tener de eventos durante este fin de semana con motivo de la Copa Princesa en Atacios Ríos que ya por fin tenemos más o menos un planning y siendo sinceros esperábamos un poquito más de chicha Bueno, no sé, desde luego no sé si la organización corre por parte del Betis Energia Plus o de la Federación Española de Baloncesto porque yo creía que íbamos a ver más cosas allí alrededor pero me imagino también que irá más o menos acorde con la gente que se esperará por San Pablo y siendo dos horas antes también de la final así que bueno, no sé si esperar mucho o poco hasta que esté allí no voy a juzgar a ver lo que vemos Vamos a Pablo, que por cierto acabamos de ver un tuit del compañero Pablo Salvago que dice que abre las esquinas, las curvas por lo cual no solo se confía en que se venda lo que se pone a venderse un partido cualquiera sino que se espera más afluencia Sí, bueno, el movimiento al final por las redes sociales seguramente todo esto de la presentación por el Ayuntamiento y que haya publicitado desde las cuentas del Ayuntamiento por las redes sociales y no sé si realmente por la calle no he visto yo al menos yo no he visto ningún tipo de anuncio pero bueno, parece ser que también la afición bética al fútbol que va a estar pendiente sobre todo a su Copa del Rey es posible que también se haya interesado por la Copa Princesa también por cierto porque el equipo del Betis Energia Plus estará en el partido de la Copa del Rey del Betis contra el Valencia y allí seguramente intentarán rascar algunas entradas también más El famoso vamos a petar San Pablo de Víctor Molina que parece que por fin va a surtir efecto del todo por eso también le agradecemos toda la difusión en los contenidos que estamos haciendo esta semana que la verdad que nos viene bastante bien a ver qué tal le va a los jugadores del Betis en el Villamarín esta noche porque el otro día se llevaron una chupa de agua increíble el tiempo hay que decir que está bastante bien además en mi imagen se ve el solazo que entra así que no creo yo que de aquí a la noche llueva eso sí, refrescará un poco pero no creo yo que sea impedimento para que puedan disfrutar ahí de dos o tres canastas con algunos jugadores del Betis Energia Plus los aficionados al Real Betis Balompié bueno, te voy a leer un poquito el planning que ha puesto el Betis en el sitio web oficial dice que empezará todo a las 4 de la tarde buena hora para que usted vaya a comer lo que dijimos, ir a comer por San Pablo y tal, el cafelito y irse después con los chavales porque yo creo que esto es un plan para los chiquillos si hombre, los castillos hinchables y canastas y demás hay rocódromo también para poder que eso realmente tiene poca relación con el baloncesto pero otras actividades también en relación con el deporte karting o sea que estamos diciendo que van a ser actividades de diferente tipo y que seguro que van a estar bastante entretenidas te tengo que decir que yo voy a ir voy a procurar desde las 4 también para cubrir todo lo que sean todos esos eventos y ver el ambiente que hay de las 4 a las 6 que tampoco es mucho tiempo y estar preparado allí ya para la Copa Princesa hombre, echarte un 21 antes del partido con chavales no digo yo que no tampoco lo que me choca a mí un poco es lo del karting me ha sorprendido a mí también pero quizás a lo mejor no es el karting que estamos nosotros pensando y es de una forma más rudimentaria o significa otra cosa no sé muy bien cómo será pero bueno, estaremos allí para ver lo que es el karting y bueno, después los dos números estrella las 4, actuación estrella de Dunkers es decir, por lo que hemos visto en el vídeo que ha puesto el club son de estos con camas hinchables y que pegan saltos y tal y que también parece que durante el partido en tiempos muertos y demás también estarán presentes y después la actuación de baile dime sí, no, eso me parece muy interesante porque siempre hablamos de que el baloncesto español se tendría que adaptar al prototipo americano de espectacularidad y demás y sí que es cierto que muchas veces nos falta más aparte del partido cuando alguien paga su entrada y va al pabellón y falta algo más y es posible que con estos Dunkers veamos toda esa espectacularidad en los tiempos muertos antes del partido después cuando sea que en esos momentos en los que se queda uno mirando a la nada pueda disfrutar también de espectáculo en San Pablo y con ello seguramente lo podamos ver y de para 5 el espectáculo del grupo de baile Ball Dance se agradece iniciativas así más aún en un año en el cual hemos perdido la animación en San Pablo recordemos que con el descenso una de las pérdidas graves fue que nos quedamos sin grupo de animación en el pabellón intuyo que no será solo ese espectáculo a 5 de la tarde sino que habrá show de cheerleaders o parecido durante el partido también sí, tiene pinta tiene pinta esta temporada en San Pablo es cierto que se han perdido en la animación de cheerleaders y hay bastante de hecho en el último partido me llamó la atención que había muchas más actividades entre o sobre todo en los tiempos muertos en relación con los patrocinadores y demás del Betis Energia Plus de enceptar a Canasta sobre todo era eso de diferentes formas y demás pero era eso para ganarse una equipación para etcétera y lo que se ha perdido en animación se ha ganado en eso en publicidad digamos de esas marcas que patrocinan al Betis Energia Plus por cierto también habrá puesto para hacerse con las nuevas camisetas con la nueva seriografía y tal la camiseta conmemorativa de la copa cosa que se agradece y que la verdad que es una cosa que pues te guardas y te quedarás para siempre pero recuerdo de la cita aparte nos pegan el chivatazo de que la previa clásica que tiene 30 años de solera aquí en Sevilla ciudad es hacer el predio del partido en el Rubén y se va a seguir estando activo desde las 4 de la tarde sobre todo se dice para aficionados que vayan de Bilbao y que no hayan estado nunca por San Pablo pues justo enfrente a la entrada para los fondos pues hay una plazoleta con un bar y ahí pues la clásica de los campos y la previa tradicional yo he ido esa previa tradicional no he ido mucho sinceramente pero lo poco que he ido fui con nuestro querido amigo Álvaro García que me llevó por allí hace ya perfectamente 2-3 años o 4 incluso y me llevó me llevó por el Rubén o sea que no está nada mal hace 2-3 años o 4 más me vale que él se tomara la Coca-Cola porque era menor de 2-3 hombre no seguro seguro y además íbamos a ver un partido que a mí eso se ha puesto de moda no te parece se ha puesto de moda últimamente las previas estas con alcohol pero con lote de bastante gente de fútbol y eso a mí no me gusta especialmente si tú vas a verlo lo vas a ver esa gente que entra no lo ve es una cosa tremenda pero bueno un saludo Álvaro desde aquí nuestra muestra de afecto sí hombre afectuoso cordial y bueno y lo veré que yo creo que va a estar por San Pablo y espero verlo por supuesto sí 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 sin duda y después curiosamente no lo sé del todo si habrá esta jornada habrá quinto o cuarto bueno bueno no lo sé que la celebración veremos lo que lo que lleva a Albert Ingeniería Plus a los jugadores en la cancha si con la afición van a hacer también participar a la afición hay que ganar primero no por supuesto por supuesto pero a lo que iba es eso que si pierden mucho menos se va a ir se va a ir a hacer quinto o cuarto ni nada aunque es posible que sí que entre las aficiones y no contando con los jugadores como hemos visto a lo largo de esta temporada se puedan disfrutar de ese momento pero a lo mejor gane Bilbao o a lo mejor se tienen que ir pronto o si gana el Betis se alarga un poco la celebración sobre el parquet y no sé cómo van a ir de horario para ese quinto o cuarto pero estaremos atentos y si nos enteramos de algo también lo diremos y para cerrar en esta ocasión tú y que me ha encantado del fondo de una de las de las regadas más emblemáticas y con con más antigüedad de San Pablo que ofrece ojo a esto la posibilidad de celebrar el título en el indio de Kansas City me parece una genialidad me parece brutal bueno creo que creo que va con con ellos ¿no? realmente cuando sí es de indio así que la han encontrado en relación sí me parece genial lo que pasa que le veo ciertas lagunas porque ahí no hay mucho espacio hablando de una rotonda coquetita y tampoco que haya mucha luz es decir yo un sábado por la noche ahí no me daría muchos paseos y tampoco hay aunque sí te digo que es muy emblemático ofrecen la opción de RT indio de Kansas City like plaza nueva pueden ustedes votar plaza nueva me parece un poco mejor aunque tampoco veo a la gente cogiendo el 32 yo tampoco yo tampoco lo veo y teniendo en cuenta eso que es de San Pablo a todo el centro de Sevilla en un sábado que también bueno la oferta de ocio seguramente sea mayor para fiestas y demás así que no sé si lo veo yo y no sé la gente que se podría congregar como para ir a celebrarlo a plaza nueva así que bueno veremos a ver lo que ocurre con eso con la celebración pero porque como dices primero hay que ganarlo que veremos a ver si finalmente se consigue la victoria el equipo verde y blanco bueno hasta si tú me contarás qué tal yo el partido tendría que ver con un ordenador en la tele de hecho a las ocho y media tengo un partido de liga 1-2-3 es decir la celebración si gana va a ser la justa pero bueno confío que tú te lo pases bien por los dos siempre con moderación y con control procuraré procuraré hacerlo a ver si me encuentro algunos amigos allí de Red Verde y suscriptores y demás y nos van saludando y si quieren también que nos comenten como están viendo el proyecto y demás y bueno y si yo procuraré estar por allí insisto desde las cuatro para ver todo lo que todo lo que se cuece con los actos que hay preparados antes del partido pues estaremos atentos esta es la agenda la tendréis aquí ya disponible y ya usted está con la opción de elegir un plan u otro de cara al sábado Agastasio un abrazo un abrazo Luis hasta luego chicos adiós un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo